En este vídeo os vamos a enseñar cuál será el material de Cofidis en 2016, así como explicaros algún test de campo en el que buscamos la mejora del rendimiento de los corredores. Las concentraciones de principio de temporada son un buen momento para realizar pruebas específicas con los corredores. Recientemente hemos estado en el Velódromo de Valencia realizando test de material, así como pruebas de aerodinámica para mejorar la prestación del corredor. En las pruebas contra reloj utilizarán nuestra bicicleta Ordu, nuestra bicicleta más aerodinámica que ya ha conseguido varios récords en la lucha contra el cronio. ¿Qué ha sido la 1918 de la brush? J´ai seguido la evolución de Orbea desde mi comence y por la Nature Gaz, hace seis años, entonces hemos vuelto a unio más lento que el que he tenido antes, con un material mucho más performante, mucho más rigido, más confortable. En la performance, por lo menos, después de cinco o seis años, sí, es verdad que el vehículo tiene un rendimiento mejor y en el tiempo, el viejo mucho mejor que el primer que hemos tenido. En esta año, yo he disfrutado mucho con este vehículo, así espero que se continúe. Es verdad que el grupo FSA tiene un buen rendimiento sobre el pedalier, es verdad que tenemos una buena rigidez, y con el capter de puissance y todo eso, podemos trabajar bastante serio. Una de las novedades para la temporada 2016 será la posibilidad de utilizar los frenos de disco en las bicicletas de carretera. Por eso, ahora una vez más, sin quedarnos atrás, hemos desarrollado nuestra Orca OMR en su versión disco para los corredores del equipo Cofidis. La principal ventaja de utilizar una bicicleta de carretera equipada con frenos de disco son la reducción de las distancias de frenada, así como un mayor control en el pilotaje de la misma, por lo que en determinadas circunstancias, cuando la meteorología es adversa o la carretera es una carretera quebrada o de pavés, estas bicicletas pueden llegar a ser una gran ventaja para los corredores. Por eso, en las bicicletas de disco, espero poder probarlo. Lo que sea, sería muy bueno. Pero en la carrera, no sé si eso sería un buen resultado, porque realmente debería que todos los colegas sean equipados con los vehos. Sos la fruta, sería genial. Porque tenemos un freno que es mejor, y sabemos muy bien que todos los colegas, que es la fruta, es la catástrofe. Los freos a 10, sería un buen resultado. Pero, otra vez, debería que todos los colegas sean equipados. Porque si algunos los colegas se frenen mejor, luego habría más caídas, así que sería más complicado. En cuanto a cascos, el equipo Cofidis utilizará nuestro modelo de casco R10, como sabéis, un casco muy ligero y extremadamente ventilado al que se le pueda acoplar a una carcasa para mejorar la aerodinámica del mismo. Con el casco, también hay mucha mejoración, como dije, con respecto al confort. Es decir, que es más fácilmente portable que el otro, que nos apoyó a diferentes lugares del cráneo, que no era realmente muy confortable. Y aquí, hemos visto una gran evolución, tanto en el peso, también, que varía. Porque es verdad que en una carrera muy larga, nos sentimos cuando un casco es muy lento y no es muy confortable. Y aquí, hemos visto una gran evolución. Y aquí, hemos visto una gran evolución.